Sin duda Master Chef Celebrity, más allá de ser un reality enfocado en la cocina y por ende la gastronomía colombiana también abre la puerta para conocer las personalidades de distintas figuras que llegan a ser parte del programa. Una de las más destacadas es la más reciente temporada fue la de Marta Isabel Bolaños, una famosa actriz que es recordada por su participación en icónicas novelas como Los Son, Yo Soy Betty la Fea y Hasta en la Plata no se pare. Una amplia visibilidad a través de las redes sociales siendo Instagram su preferida y es que precisamente Marta reveló si tiene un amorío o una relación con Christopher Camperter, jurada de Master Chef, si bien luego de las grabaciones del famoso programa de cocina. La actriz ha estado enfocada en otros proyectos, pero eso sí, el gusto por las diversas preparaciones sigue más latente que nunca e incluso espera poder seguir creciendo a través de sus redes sociales. La caleña decidió regresar a Bogotá, pues actualmente se encuentra siendo parte de una obra de teatro con varias de las actrices de Betty la Fea, siendo invitada a algunas emisoras en la capital. Bolaños estuvo siendo parte de la emisora tropicana revelando varios detalles con respecto a su paso por el reality de cocina, pero también aquellos momentos difíciles de su vida. Pero sin duda una de las declaraciones más esperadas estaba enfocada en su relación con Carperter, pues aunque en principio reiteró que el chef chileno estaba en contra de Marta, luego los rumores sobre un posible acercamiento no se hicieron esperar. Y es que en medio de la conversación los locutores no dudaron en indagar sobre si era verdad que estaba saliendo con el chef chileno del programa, dejando claro que ya no tenían ni idea con respecto a ese tema. Asimismo Marta aprovechó el momento para confirmar que si se vinieron en Cali e incluso cenaron juntos para la gente que decía, uy, ¿qué pasa ahí? No pasa nada, fuimos a cenar y ya. ¿Qué opinan ustedes?